Buenas tardes y gracias por vuestra asistencia. Buenas tardes y gracias. Buenas tardes y gracias. Una pequeña muestra de lo que ha sido toda una vida de hermandad y queremos que todo el mundo cofrade y todo Cali vea la evolución del patrimonio de nuestra cofradía. Hemos querido exponer una muestra desde los pocos enseres que la cofradía pudo atesorar al principio hasta los candelabros de cola que se estrenaron esta Semana Santa y que es la última adquisición de la cofradía. Como todos los principios son duros y para los jóvenes y no tan jóvenes que hoy nos acompañáis, sabéis que la mayor parte de los enseres de las primeras salidas procesionales eran prestados de una cofradía a otra, hasta el punto que hoy en día sería inconcebible de utilizar flores de plástico que desfilaban hasta dos y tres veces cada Semana Santa. Hemos querido que la exposición englobe gran parte de los enseres que ha tenido la cofradía. Algunos ya desaparecidos, como el Cristo de Soprani, otros cedidos o vendidos, como los pasos y los candelabros de cola antiguo, y otros transformados. Podréis comprobar que se ha conservado la parte central de la bambalita de lanteja del palio antiguo, utilizándose el resto de bordados realizados en el Colegio de San Martín para confeccionar el pino, el túlico y el mantolín del San Juan. Quiero nuevamente agradecer, y siempre lo tendré presente, cuando tenga la oportunidad al grupo de hermanas bordadoras, y en especial a mi esposa, Pepe López, su labor callada, y la dedicación actuista que han desarrollado en nuestra cofradía. Sin grande ha sido el patrimonio que ha legado, más grande ha sido el grupo hermano que ha formado en torno a un bastidor y a una aguja. De lo que estoy hablando, estos muros podrían contar muchas cosas, ya que el arte de bordado impulsara una gran colaboradora de nuestra cofradía, Doña Mercedes Colombo Roquete, fue el germen de lo que hoy es para Cádiz y para la cofradía, el manto bordado del paso de palio de María Santísima de Rosario, su misterio doloroso. Bordados por mano gavitana, y lleno de puntada de amor, de unas mujeres para su virgen. Podréis ver una foto del grupo de bordadora y del manto, ya que de haberlo traído no tendríamos espacio para el resto de los enserios. Quiero terminar esta torpe palabra con un agradecimiento especial. A mi antecedor don Emilio Colombo Sánchez, por su lealtad a su cofradía, a mi Junta de Gobierno actual y a todos los que han formado parte de las anteriores y a todos los hermanos y hermanas de esta nuestra querida cofradía, en especial a los jóvenes que tendrán que recoger relevo generacional para que dentro de 25 años celebremos otra gran efeméride que sin ustedes no podían ser. Estamos ya finalizando los actos previstos para esta gran celebración que finalizaremos en el mes que viene con la festividad de la Santísima Virgen de Rosario, un sumiterio doloroso. 75 años de perdón, 75 años de rosario y 75 años de convivencia y hermandad. A todos los que hicieron posible el celebrar esta efeméride, 75 millones de gracias. Gracias.